Bueno, señor, primer partido en Almagro, ¿cómo te sentiste? Yo sé que fue una derrota, pero más allá de eso, ¿cómo te diste vos? Bien, me sentí bastante bien, más nada, el primer tiempo. Primero 35 minutos, yo creo que lo metimos. Lindo. Y bueno, después se me fue sintiendo el cansancio, el primer tiempo. Bueno, o sea, en un poquito vamos a ir agarrando el ritmo que queremos. De alguna forma el técnico intenta que el ataque de Almagro pase por vos, porque te paró en posición, o sea, más tirado para la izquierda, y los ataques de Almagro en el primer tiempo fueron por esa banda en su gran mayoría. De hecho, Chip Ibera también se tiraba para tu lado. ¿De alguna forma sentís que el técnico te da la motivación para ir al ataque y que el ataque pase por vos? Sí, eso es lindo, ¿viste? Porque te da la confianza del técnico para atacar, ¿no? Para poder equilibrar y para jugar con el chip y con Martín. Sí, bueno, eso es lindo que te dé la confianza del técnico. ¿Cómo anduvo la parte de parada? Bien, es dura, dura. Se sintió que estamos un poco duros, estamos soltando recién, pero yo pienso que a medida que nos pasen los partidos vamos a pasar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.